¡Ey! 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 ¡Aquí el Win en Minecraft y hoy os traigo el tercer episodio de la serie survival 1.14 Y bueno, realmente no estamos en mi survival, estamos en algo muy especial... ¡Ay! Me quedo estancado Y como les prometí en el episodio anterior, vamos a hacer la granja de árboles, aquí les voy a mostrar la granja para que ustedes la copien Aquí las mediciones con madera, estos hoppers, ignórenlos, aquí tenemos todo el circuito de redstone Lo hice anterior, de hecho, perdónenme si no he subido videos, pero estuve de viaje y donde estuve no había internet Y no me dio tiempo, no pude grabar, en mi survival me quedé mirando un tiempo, pero ahorita les enseño todo Aquí va a ir el árbol y tú lo vas a ir poniendo, no se pueden poner árboles que yo sepa Los saplings, estos los retoños no se pueden poner con dispensadores ni soltadores, aunque está abajo o arriba Creo que si está arriba sí, pero no tiene sentido porque el pedestal no tiene que jugar Pero de ahí, pues esto... Otra cosa, esto lo van a... Tienen que poner esto 10 bloques después O sea, por ejemplo, 10... Esto llega hasta los 12 bloques, pero recomiendo ponerlo 10 bloques Porque si no, el pistón ya no puede empujar toda esta madera y se va a quedar aquí estancada y no llega Les voy a enseñar brevemente cómo funciona Esta, la red de la dinamita tiene que caer aquí, así que va a haber pérdida de materiales Pero la verdad creo que no va a afectar mucho porque también aquí va a salir algo de madera Vamos a poner... Bien, se ha llenado la madera Va a caer la dinamita Apagamos esto Y va a salir el agua que va a empujar toda esta madera A ver, madera... Bueno, realmente no hay madera perdida, no hay pérdida porque esto va a seguir así para adelante Y paz Aquí pueden ver el sistema Todo esto de acá Esto póngalo varios ticks porque si no, no va a funcionar Aquí tenemos un switch ¿Para qué es el switch? Porque primero va a llegar esto, va a tocarlo, va a activar el switch Y va a salir, va a caer esto Paz, explota La segunda vez que se activa el switch Que se desactiva el switch o se mueva este bloque de redstone Va a activar el agua Y una vez activado el agua También Como va a explotar Si no estuviera eso, volviera a caer dinamita Y paz Este se daña el sistema Después, digamos de ejemplo Después de esto ya viene toda la madera Así como estaba esa Para que no haya pérdida Para que no empiecen a llorar A ver, poca pérdida de madera Pero esa madera Pueden poner este tolva hacia abajo De todo el mundo Sale la madera Cae la dinamita por aquí Por todo este tubo El tubo es para que no salga Por ejemplo, arriba de esta madera Y se corrompa Por ejemplo, puede caer la madera Aquí arriba Va a caer sobre la madera La dinamita Si no pones esto Y se va a dañar el sistema Y pues va a tronar todo Y así es todo Va a haber poca pérdida Sin embargo, estuve haciendo unas pruebas Lamentablemente la madera no llega Porque es muy pesada Pero esta es toda la madera Que me he sacado Es todo esto Y lo vamos a hacer En mi mundo survival Así que aquí están los materiales Aquí los tenía Vamos a necesitar Ignoren el porcentaje Van a agarrar mucho más de esto Porque modifique eso de allá Y no lo absolvió Así que vamos a ir a mi survival Y ahí los veo Aquí de vuelta Deje, mato esto Ahorita les voy a enseñar Estuve minando Ahorita, de hecho De vuelta aquí en mi mundo Estuve minando Ahorita les voy a enseñar la mina De hecho vamos a ir a buscarla Porque ni me acuerdo Donde la hice Creo que la hice donde siempre Bueno, voy a buscar la mina Y... Vamos a ir por la mina Para mostrarles Que sí he estado minando Que nada de esto es creativo Pero bueno No recuerdo Donde hice la mina De hecho Pero bueno Creo que la hice donde siempre Creo que aquí ya no Ya no voy a morir Cuando muero Pup Está bien Ok, ya he recuperado mis cosas Acá está todo lo que he estado minando De hecho son como 16 chunks De allá hasta acá Aquí así Les voy a enseñar Un pequeño timelapse Desde todo lo que he empezado a minar Desde cuando empecé Hasta donde terminé De hecho tengo que conseguir Más obsidiana Me voy a enfocar en eso Pero bueno Esto después lo hago Y ese último Y la verdad es que sí Me ha costado Y luego estos de acá Que... Bueno Esto no Esto es de la... No sé Y luego otros Que hice para regresar Pero bueno ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues voy a tener que aplanar Y no tengo tiempo Para hacerlo Así que... Tengo que... Tengo que... Para que... Si se preguntan Para que tengo que aplanar Es porque la verdad No me gusta Voy a aplanar Todos los spawn chunks Y me va a costar mucho Ah este... 64 bloques de redstone Realmente voy a necesitar Ni estén a tantos Porque ya lo voy a hacer Eh... Los bloques de acá Que realmente son Este... Bueno ya tenemos Todos los materiales Me faltan Un poco más De dispensadores Y mucha... Pero mucha más obsidiana Así que... Realmente... Todavía no he terminado Esto Pero bueno Aquí ya están Todos los bloques Como en la foto Están todos los bloques Como en la foto Ya nomás me falta Este... La tierra Y el retoño Vamos a necesitar Muchísimo retoño Muchísimo Polvo de hueso Ay... Voy a estar muchas horitas Aquí haciendo esto También los huesos Que los vamos a necesitar Para las... Para los hoppers De hecho también cofres Hoppers voy a necesitar Muchas cosas Así que... No nomás una No son cinco No me acuerdo Son aproximadamente Seis dispensadores Los que voy a usar Pero bueno Aquí están Todos los materiales Los voy a ir dejando Voy a necesitar Seis dispensadores Muchas más cosas Voy a stackear todo Voy a saturar Todo esto Así que bueno Voy a... A continuación No sé si dejar El episodio hasta aquí Voy a hacer el próximo clip Así que... Después de todo esto Pues vamos a comenzar A rejuntar Todos los materiales Y... Aquí un pequeño Clip Consiguiéndolos Y bueno Bueno Ya terminando De haber minado Todo Esta obsidiana Y la que estaba Ya en la otra O en el otro Charco de lava Pues... Vamos a volver A mi cantón Y bueno Casa Para sonar Menos raro Vamos a volver A mi casa La cual este No recuerdo bien Donde estaban Los pendejos arcos Tengo cuatro stacks Y diecinueve de obsidiana Así que si me va a alcanzar Para lo que yo ocupo Tengo mucha redstone También Así que la redstone Va a ser lo último Que va a faltar Hierro No es lo que más me gustaría Tener ahorita Pero... Pues no se me ha permitido La oportunidad De tener hierro No, malditos perros Atalentados Vamos a hacer una Mina aquí Improvisada Y bueno Ya se está haciendo de noche Vamos a hacer Es más Esta es una tontería Pero me va a dar el lujo De hacer una asada de diamante De hecho me van a ganas Hacer el reto La asada de diamante Eso va a ser para En un futuro Ya que tengo un poquito De más cosas Sí, voy a seguir minando Quiero sacarme por lo menos Cinco stacks de diamante Ha sido una tontería Pero valdrá la pena Bien, bien, bien Vamos a tapar Todo esto Que viene de patatas Y vamos a esperar Que vengan las Este Los esqueletos Más bien Y bueno En lo que vienen Los esqueletos O en lo que hago esto Voy a sacar Todas las máximas Las máximas patatas Posibles Y una vez sacado Todas esas patatas Vamos a proseguir A cazar mobs Y yo creo Volver a hacer Un segundo timelapse Cazando los mobs Y una vez terminado De cazar Todos esos mobs Mobs, mobs, mobs Eh Estos animales Los bichos Una vez terminado De cazarlos Me voy a dedicar A aplanar Aquí vamos a poner El carbón Y vamos a dejar Que se cocine Todo esto Tengo muy poca comida Iren, Iren Me sale todo Menos esqueletos Que lo que Que lo que Gracias por ver el video. Y bueno, una vez terminado de hacer todo esto, sigue una parte bastante difícil y es ponerme a minar, pero quiero ver si tengo lo suficiente que ver como para poder encartarme otras cosas con eficiencia 5. Y bueno, voy a tomar bastante, aparte de que puedo hacer ya mucho y logré recuperar todos los niveles fácilmente, pero bueno. Un 8 cofres que es para guardar todo lo que voy a sacar, palos y finalmente una ala de diamantes y rompería la deficiencia. Y bueno, que asco. Bueno, pudieron haber salido cosas mejores, pero ahora voy a hacer... Ahora sí. Ahora sí voy a despedir el video porque la verdad, bueno, casi no he hecho nada, pero es más, ¿saben qué? Se la creyeron. Voy a minar todo esto y eso va a ser como despedida. Ahora ven todo esto y para el siguiente episodio va a estar todo aplanado. Y bueno, ya voy a empezar la granja de... Voy a enseñarles para el siguiente episodio cómo hacer la granja de árboles, todos los materiales que se necesitan. Y bueno, ya enseñé los materiales, lo único que falta es cómo hacerla. Es bastante pelada. Uy, si me caía y moría. Es bastante pelada hacerla, así que bueno, yo hasta aquí el video de hoy. Yo me pongo a minar y espero que les haya gustado y chau. ¡Suscríbete al canal!